Por segunda vez San Javier retorna a fase 1 con todo lo que ello conlleva, entre eso las reuniones de coordinación entre quienes deberán ejercer el control durante la restricción. Pero esta vez, más que advertir sobre sanciones, se realizó un llamado a la responsabilidad, pues estamos al borde del escenario más complejo de todos, el de la falta de capacidad de hospitalización. Y encarecidamente, por favor, el respeto, el autocuidado, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Hoy la salud y la vida están en las manos de cada uno de nosotros y en la medida que nosotros seamos responsables y tomemos conciencia de ello, vamos a contribuir al control de esta pandemia. Así que esta es la mayor solicitud que le hago como representante de la municipalidad. Hoy nos informaron de 37 nuevos casos, la cantidad de activos de verdad que es bastante preocupante. Y por eso yo insisto en que hoy día la tarea es de cada uno de nosotros, no de las policías, no del gobierno, no de la municipalidad, de cada ciudadano. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Quien conoce de cerca toda esta realidad es la gobernadora policial, quien no puede esconder su angustia ante lo que está a punto de ocurrir. La insuficiencia de camas para atender a los contagiados y tener que discriminar entre quien tiene la posibilidad de vivir y quien no. El fenómeno de la última cama se está produciendo y no queremos que haya más personas que pierdan la vida. Y esto no es una broma. El COVID sigue activo, sigue vigente y es doloroso saber que hay personas que están muriendo, que no pueden ser enterradas dignamente y hay familias que están sufriendo. El llamado es a quedarse en casa durante este fin de semana, a organizarse para poder bajar las cifras de contagio, que es lo que esperamos. Esta vez la reunión de coordinación no se orientó a realizar llamados a la responsabilidad ni advertencia sobre multas. En ese sentido, la autoridad fue escueta. Se aplicarán todas las medidas a quien incumpla. Es que este fin de semana pasa a ser clave en el control de la pandemia, por lo que incluso se les pide al comercio de barrio que, en lo posible, evite atender para disminuir la movilidad. Bien, en ese contexto se retoman los puntos de control que se estaban desarrollando esta última semana en fase 2. Los que son en el acceso norte y sur a la comuna de San Javier, en la proyección de la avenida Chorrillos, como también en el acceso por avenida Balmacea, con esquina o intersección con Chankicó. Pero, esos van a ser los tres puntos de control, tal cual como se expresó anteriormente, va a estar personal de Carabineros de Chile, Ceremi, Fiscalizadores de Ceremi y Municipalidad, para poder realizar estos controles durante el inicio de esta fase 1, cuarentena, a partir del día jueves, 5 a.m. En cuanto a los permisos personales que este fin de semana estarán suspendidos, indicó que esto es en principio provisorio. Pero, ¿cuál es ese permiso? Duda que fue aclarada. Solamente el permiso para poder realizar compras de primera necesidad, aquellos que tengan alguna emergencia, controles médicos, los agricultores, aquellos que tengan lamentablemente alguna situación que demande trámite funerario, esos permisos están habilitados a través de la plataforma de comisariovirtual.cl y los van a poder seguir solicitando, o aquellos también que se necesiten solicitar presencialmente en las unidades de Carabineros de Chile. Retorno a fase 1, con un incremento de los contagios, situación que no solo afecta a San Javier, sino que a varias comunas de la región, y que dan cuenta del difícil momento que estamos enfrentando.